En algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero eran de naturaleza regulatoria. De esta manera, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Jonsen, confirmó que en la constructora brasileña, Odebrecht fue su cliente cuando era gerente de la empresa Consultores Supervisores y Asesores Nacionales CONASAC. A través de un programa dominical, se supo que a su vez, durante el gobierno de Ollantumala, el ministro realizó un informe sobre el gasoducto surperuano como parte de las consultorías que hacía en favor de la cartera que hoy representa. Un informe clave para dar inicio a la licitación del gasoducto, que al parecer calcería con lo que ofrecía Odebrecht, que terminó adjudicándose el millonario proyecto. Se nos pide que al finalizar el año 2011, que los ayudemos en preparar este informe de evaluación, que básicamente era definir si el proyecto era cofinanciado o era autosostenible. Lo que nosotros señalamos en este informe es que esa APP podía ser autosostenible. Su firma en el reporte habría garantizado cuantiosos ingresos a la empresa ganadora de la licitación del gasoducto, que saldrían de los aportes de todos los peruanos a través de nuestros recibos de luz. A través de un comunicado, el Minem señaló que sobre el periodo en que brindó esta última consultoría, Odebrecht no tenía ningún cuestionamiento público ni en el Perú ni en el exterior. Además aclaró que es falso que el informe fuera el sustento para la concreción del proyecto, y menos que haya sido el eje central y determinado su viabilidad. Horas después de conocerse esta información, el presidente Martín Vizcarra anunció que el ministro renunció a su cargo. Solamente para decirlo muy concreto, que ya se le ha aceptado la renuncia al cargo del ministro de Energía y Minas. Hoy día, hoy día es el exceso. Aún se desconoce quién asumirá la cartera del Ministerio de Energía y Minas.